¡Feliz Navidad! Es tiempo de Navidad, es tiempo de que nos alegremos y el día de hoy la liturgia nos ofrece esta espléndida fiesta, la fiesta de la Sagrada Familia. Y es que efectivamente en el tiempo de Navidad es tan propicio para que nosotros podamos reflexionar en la importancia de la familia. Incluso toda la atmósfera de la Navidad apunta hacia algo hogareño, hacia el pesebre, hacia estar todos reunidos, hacia una familia, una cena familiar. Y en este ambiente contemplar a la Sagrada Familia nos debe de dar una gran enseñanza y una profunda reflexión de cómo vivir nuestra vida. Lo primero que tendríamos que recordar es que todo ser humano nace en una familia. Todos necesitamos de una familia. No somos como los alacranes o las serpientes que cuando nacen son totalmente independientes. No, no lo es. El ser humano necesita de una familia. Y no por uno o dos días, como quizás los caballos. No, el ser humano necesita de la mamá, del papá por más de 10 años, 15 años, a veces hasta 20. Y por ahí escucho a alguien que dice, mi hijo tiene 30 y todavía vive conmigo. El ser humano necesita de la familia. Pero en esta fiesta no estamos viendo cualquier familia o la familia de manera muy general. No, nos enfocamos en la Sagrada Familia. Y eso es José, María y Jesús. Ellos son la Sagrada Familia porque indudablemente no ha habido alguien más santo y más sagrado que Jesús, el Hijo de Dios, Dios mismo, quien se encarnó igualito a nosotros excepto en el pecado. También no ha habido sobre los hijos del hombre ninguna mujer más virtuosa y más santa que la Virgen María, la llena de gracia que por los méritos de su hijo de una manera anticipada fue redimida o preredimida, la Inmaculada Virgen María. Y también pudiéramos decir que en razón de justicia no ha habido bajo el sol ningún hombre más justo que San José, que incluso es el término con el que la misma Sagrada Escritura lo califica y que no ha habido ningún otro silencio más elocuente que el de él. Un hombre que busca ser la voluntad de Dios. Hablamos de la Sagrada Familia de José, María y Jesús. Ellos tres. ¿Y qué familia? Cualquiera, y yo creo que casi todos cuando contemplamos un pesebre, cuando contemplamos un nacimiento, nacimientos como los podemos tener de diferentes tamaños, cuando contemplamos esos nacimientos nos llenamos de mucha ternura. Porque él contemplara a un bebé, a su mamá y al papá, en esa escena hogareña, íntima de contemplación y amor, no hace otra cosa más que nosotros suscitar algunos sentimientos o algunos suspiros también de querer estar ahí. Es un lugar lleno de amor. Hay el pesebre. Pero no todo fue así en la vida de ellos, ¿no? Incluso la lectura del Evangelio el día de hoy, que es un evangelio un poco largo, vamos viendo algunos momentos en la vida de esta Sagrada Familia cuando no todo es color de rosa. Por ejemplo, inmediatamente cuando se le lleva a circuncidad, hay grandes profecías sobre ese niño. Que va a ser para exaltación y también para bajar a muchas otras personas. Que ese niño será un signo de contradicción. E incluso Simeón le dice a María, y a ti una espada te atravesará el alma. Claro, ¿eso le resta santidad a la Sagrada Familia? No, para nada. Incluso pudiéramos decir que la Sagrada Familia, esa familia tan llena de santidad como lo es María, como lo es José y como lo es Jesús, es también quizás la familia que más haya sufrido aquí en la tierra. Por ejemplo, nadie ha sufrido más que Jesús. Nadie. Traición, abandono, crucifixión, el ser humillado, el ser crucificado de la manera en como fue tratado. Y siendo inocente, nadie ha sufrido más que Jesús. Y hablar de del amor de una madre para con su hijo, no, no hay, no hay forma de describir el dolor que María pudo tener al contemplar a su hijo, al hijo de la promesa, al hijo que le fue encomendado por un ángel, al hijo de Dios, ahí en la cruz. Nadie ha sufrido más que María desde el amor de una madre. Y hablar de San José, ¿cómo habrá sido el corazón de San José también traspasado incluso desde antes que sucediera todo esto? Porque en el momento en que se da cuenta que María está encinta de un niño que no es de él y que él cree en ella, pero no entiende todo lo que está sucediendo, nadie habrá pasado mayor angustia como un padre de familia que el de él. Y pensar que incluso aquel momento cuando San José sabe que Herodes busca matar a su hijo y que tienen que huir a Egipto, es decir, nadie ha sufrido más que San José. Y entonces, ¿en qué consiste lo sagrado? ¿En qué consiste la familia? Porque muchas veces nosotros pensamos que la sagrada familia o el estar en familia es que todo esté bien, que reine la paz, que no haya discusiones, que no haya pleitos. Y no es así. Solamente contemplemos la sagrada familia. María también tuvo que lavar pañales, hacer comida, todo lo que implica el ser una mujer. San José tener que trabajar y cuidar para proveer a esa familia y todas las persecuciones que estuvieron enfrentando. ¿Qué es lo que hace a una familia ser familia? No es la ausencia de problemas. Los problemas van a venir. Pero lo que constituye a una familia ser familia, pareciese que es precisamente estar unidos. Precisamente tener a Jesús en medio de la familia. Lo que hace a la sagrada familia ser sagrada familia es que Jesús estuvo ahí presente. Y el día de hoy, si nosotros queremos tener y vivir en familia, tenemos que tener a Jesús presente en nuestras vidas. A veces se nos olvida esto. Porque en estos días, en estos tiempos que estamos viviendo, y que yo lo he dicho, siempre ha sido así en la historia. Hoy, de una manera más descarada lo vemos, cómo hay traiciones familiares, cómo incluso padres pueden abandonar a sus hijos, o mamás también que abandonan a sus hijos. Cómo entran tantos otros factores a la familia que ya no es difícil poder pensar en un prototipo universal de familia. Lo que hace ser a una familia ser familia es la presencia de Jesús en medio. Si hay amor, ahí está Jesús. Ahí están los lazos familiares. Seguramente cuando leamos la primera lectura el día de hoy, o la segunda lectura, nos va a quedar el sabor para algunos un poco desagradable de pensar, ¿pero por qué tengo que ser tan obediente a mi padre? ¿Y cómo honrar a mi madre si ella fue esto y mi padre me abandonó? Y entran tantos factores. Y se nos olvida esto. ¿Qué es ser padre? No es el que engendra. Eso cualquiera lo hace. Ser padre sería más bien el que educa, el que provee, el que protege, el que acompaña. Y ahí pudiéramos nosotros contemplar a San José como el padre putativo. ¿Verdad? Esa es la palabra. Porque cuando un padre escoge a su hijo, es un padre adoptivo. ¿Verdad? Pero cuando un hijo escoge a su padre, se llama padre putativo. De ahí que cuando abreviaban a San José como padre putativo, ponían San José P de padre y P de putativo. Y de ahí salía PP. Pepe. Bueno, esa es una pequeña cápsula de de dónde viene el nombre Pepe de José. A los José se les dice Pepe porque a San José se le abreviaba como padre putativo. Es decir, el padre que el hijo escogió. Y aunque no sea un padre de sangre para Jesús, sí es un padre adoptivo. Sí es un padre que Jesús escogió. A lo que voy es que una mujer tenga que obedecer a su marido. Sí, cuando el marido es marido y no cuando es un haragán. De ahí que los maridos tienen que reflexionar si sí son maridos para sus mujeres o no. No nos compliquemos. Si tienes a Jesús presente en tu corazón, indudablemente podrás ser una gran familia. Lo que hace a la Sagrada Familia ser sagrada es la presencia de Jesús. Y lo que hace a las familias el día de hoy ser familias no son los lazos de sangre, no son cuántos hijos regados tienes, sino que en verdad esté presente Jesús en medio de ellos. Lo que hace a una familia no es una casa. Es más bien el amor que hay en ella. Un hogar. Contemplar el pesebre es contemplar el mejor hogar del mundo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí hay un amor de padre genuino, un amor de madre genuino, y Jesús quien indudablemente es el amor de los amores. Un hogar no se mide por la casa, sino por la confianza, la unidad, el amor, el respeto que hay en medio de sus miembros. Hoy estamos tan preocupados en construir casas que se nos olvida construir el hogar. El día de hoy cuando contemplemos a la Sagrada Familia, contemplemos también nuestra familia. Y preguntémonos, ¿qué necesitamos para parecernos a la Sagrada Familia? Indudablemente pudiéramos nosotros decir a Jesús, que Él venga a nuestra vida. Y así, como el día de la boda se dijo en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad, no tengamos miedo a que vengan enfermedades, a que vengan situaciones adversas. Tengamos miedo de que Jesús no reine en nuestro corazón. Ahí sí, tengamos miedo. Lo que hace a la Sagrada Familia ser sagrada es la presencia de Jesús. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios de la paz, el Dios que nos acompaña y que nos invita a ser parte de Él como familia, que sea Él quien el día de hoy te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La Sagrada Familia. Contémplalo. Ellos no necesitaban una casa con aire acondicionado. No necesitaban un carro último modelo y tampoco necesitaban el celular de la última generación para tener diálogo entre ellos. Lo que necesitaban era simplemente estar ahí, unidos. Lo que el día de hoy necesitamos no son cosas materiales. Lo que necesitamos es una familia. Si tú tienes una familia, aprovecha, disfrútalos, abrázalos, aprende y llénate, porque el ser humano necesita de una familia para nacer, para crecer y también para poder morir en paz. Y contemplemos la mejor familia de todas.